En el principio de la creación Existe guerra al mismo mar, al mismo tiempo han habido Y han decidido seguir a Dios Habría hombres valientes, hombres de guerra no se interesa Perdido hasta su cabeza por predicar la verdad Hermano predicador, no dejes de predicar Porque la obra es de Dios y nadie trabajará La obra es de Dios y nadie trabajará Aleluya, gloria a Dios por su paz y su amor Aleluya, gloria a Dios por su paz y su amor Estamos metidos en una guerra Como cielos que somos Fuerza fe y si adelante que allá te espera un galardo Como siempre hay que invitar a toda la gente que venga a adorar Rey de reyes que está en los cielos Que le acepte, te quiere salvar No hay de reyes que está en los cielos Que le acepte, te quiere salvar Aleluya, gloria a Dios por su paz y su amor Aleluya, gloria a Dios por su paz y su amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aleluya, gloria a Dios por su paz y su amor Aleluya, gloria a Dios por su paz y su amor initiatives gives a Diana Sila Para estar en los cielos morados Alienivismaland cósmicos Está en unos cielos que hacéis con el galerta a China Persíst Tool Taiwan ¡Gracias!